Muy bien, perfecto. Continuamos ahora con más novedades. Pasamos directamente a todo lo que hace Melec también de cara a su compromiso contra la Católica. El profesor Gustavo Quinteros, por su parte, el día de hoy dio una rueda de prensa acerca de muchas inquietudes, de la continuidad o no de Vinicio Angulo, ya que el día de ayer se rumoraba mucho que el jugador ya estaba prácticamente fuera del equipo millonario. También, algunos detalles del compromiso que se le viene, ya que a poco también estaremos terminando la etapa. ¿Qué nos dice el estratega millonario? A continuación, palabras también del estratega argentino. Nosotros entendamos siempre jugar de la misma manera. Tenemos un equipo que tenga mayor cantidad de tiempo en la posición del balón, que juega en campo contrario, que genere situaciones. Después, bueno, en los partidos a veces se pueden concretar las situaciones generadas, a veces no. Y eso también hace mucho al resultado final. Así que nosotros vamos a mantener siempre la idea, la forma de jugar y trataremos de hacer todo lo posible para generar situaciones claras y poder convertirla. ¿Mantener el mismo equipo que ha estado trabajando o ha obtenido triunfos como Manta y el partido frente a Manta y el partido frente a Manta? ¿Reiterar eso a la Frente Católica o hay alguna variante? Puede haber alguna variante. Lo que pasa es que ahora vamos a enterar un poquito, definir alguna variante un poco más ofensiva para este partido. Y después que lo entrene y que esté convencido, voy a decidir si realmente lo utilizo o no. Porque ya el equipo viene jugando bien, viene generando fútbol, viene generando situaciones. Los últimos dos partidos los pudimos ganar, así que no hay mucho para cambiar. Profe, ¿cómo se ha concienciado el grupo jugando de local al momento? Bueno, un equipo que venía teniendo el resultado casi perfecto de local hasta que, bueno, nos tocó perder. Pero, bueno, lo importante es mantener el juego, mantener la misma idea, seguir confiando que es la única manera de presionar arriba, de jugar en el campo contrario, de generar situaciones. Después, bueno, estar tranquilo, tener paciencia primero, después estar tranquilo en los momentos que hay que definir para poder concretar.